A continuación vamos a hablar de las claves de la exhibición del Barcelona en el Bernabéu, de cómo le pintó la cara a Xavi, al propio Ancelotti, de las jugadas más controversiales y ojo, lo que le demostró el Barcelona a Haaland de cara a la próxima temporada en este partido contra el Madrid. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y cómo Xavi dejó totalmente retratado a Carlo Ancelotti. Si Chao Fernández es la gran luz del FC Barcelona y de todo el barcelonismo, en estos momentos Carlo Ancelotti es la oscuridad para el Real Madrid y el madridismo. El técnico azulgrana se exhibió en el Santiago Bernabéu con un planteamiento perfecto que retrató al de su colega Merengue. El de Terraza acertó en todo y demostró que está construyendo un auténtico equipazo, mientras que el italiano tocó fondo en su noche más negra como madridista. El legarense estuvo excelso en su elección del once inicial con un movimiento de entrenador con mayúsculas. El ex centrocampista prescindió de Dani Alves en la lateral derecho para apostar por Ronald Araujo en la única misión de tapar a Vinicius Junior. El charrúa solo tuvo el trabajo de parar el extremo brasileño, única amenaza de los blancos en el campo sin Karim Benzema. Ese primer ladrillo cementó la enorme goleada culé en el templo de Madrid. Mientras Xavi exhibió sus conocimientos con el cambio del zaguero de Rivera a la banda, Ancelotti hizo lo contrario fallando en su planteamiento inicial. El ex de Everton decidió no poner nueve ante la ausencia de Benzema y colocó como falso delantero a Luka Modric. El croata no se sintió nada cómodo ahí y el equipo estuvo perdido desde muy temprano. La idea falló estrepitosamente y dejó en evidencia las lagunas que está teniendo Carleto este curso. El Barça funcionó como un reloj suizo, tocando a uno o dos toques siempre que fue posible, buscando los espacios con mucha movilidad y demostrando que las ideas de su entrenador estaban sobre el campo. Otro universo en comparación al Madrid, que no olió el balón ni en primer tiempo ni en el segundo y que no se enteró de la película. Tras el desastre que supuso poner a Modric de nueve, Carleto buscó revolucionar al equipo en la segunda parte, pero volvió a errar a lo grande. El entrenador madridista apostó por un cambio de sistema tras los primeros 45 minutos y puso tres centrales. Un ejercicio de improvisación ya que los blancos no han jugado así en todo el curso que el Barcelona supo aprovechar. Los catalanes no tardaron ni tres minutos en poner el 0-3 y pudieron marcar alguno más por el desbarajuste que supuso para el Madrid la inexplicable decisión de su técnico. Al final, Auba marcó el 0-4 a falta de casi 40 minutos para el final del encuentro y dejó a los madridistas sin opciones de remontada. El resto del choque fue más de lo mismo, un baño del Barça al Real y de Xavi a Carleto. El ex del AXAD tiene hambre, personalidad, conocimiento e inteligencia para llevar a su Barcelona a lo más alto. El italiano en cambio parece acabado y da la sensación de que está lejos de ser el entrenador que necesita al Real Madrid para competirle a este nuevo e impresionante cuadro barcelonista. Por tanto, retratado dejó Xavi a Ancelotti, un Barcelona que con su exhibición en el Bernabéu le dejó muy claro a Haaland qué equipo tiene que elegir de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona dejó un recital de 90 minutos en el Santiago Bernabéu de esos que recuerdan a las mejores épocas del grupo azulgrana ante un Real Madrid que improvisó y que no hizo acto de presencia en su propio campo. El Barça se impuso con solvencia y casi sin despeñarse contra un conjunto madridista sin ideas y con un mar de dudas en todos los sectores del campo. Todos quedaron tocados, especialmente un Carlo Ancelotti que vuelve a pecar a la lectura de los partidos y a la hora de reaccionar. A Xavi Hernández el plan le salió de maravillas, de principio a fin. Ha conseguido confeccionar una plantilla top en menos de seis meses y devolverle la ilusión a un Barça que estaba a la deriva. Ha dejado claro que más allá de los nombres y las estrellas, es el estilo de juego y las ideas los factores claves para acumular buenos resultados. El salto de los culés ha sido histórico y sorpresivo considerando el poco tiempo de maniobra que ha tenido el entrenador regarense. La mejor de las noticias es que el Barça ha recuperado su mejor versión y su esencia. Es un proyecto a corto, mediano y largo plazo que va mucho más allá de los nombres de la plantilla. Pero sí que deja un mensaje claro a un Erling Haaland que busca un nuevo equipo y que ha dejado claro que, más allá de la oferta económica, basará su decisión con respecto a su nuevo club en otros puntos claves. Muchos rumores sobre salarios, dinero, pero él está enfocado en el proyecto, el entrenador y otros factores, comentaba este domingo el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabricio Romano. El Barça de momento tiene pocas opciones de conseguir el traspaso de Haaland y el Manchester City o Real Madrid parecen como favoritos, pero podría cambiar la situación. Será un secreto que se revelará en breve, puesto que todo apunta a que, a finales de este mes de marzo, Erling Haaland tomará la decisión definitiva sobre su futuro y anunciará cuál es el próximo destino de cara a la temporada 2021-2022. La realidad económica del conjunto azulgrana no invita a la esperanza y, de hecho, el propio presidente Culey, Joan Laporta, reconocía hace una semana lo complicado que es pensar en grandes fichajes. Mateo Alemani, Jordi Kreeft y toda la secretaría técnica están trabajando en ello, comentó añadiendo que entiendo que la gente esté ilusionada, pero hay incorporaciones que son muy difíciles. En esa oportunidad, el máximo mandatario añadió que ni que estuviésemos una mejor economía, creo que no deberíamos hacer según qué operaciones, sentenciando por último que debemos poner criterio y cierta racionalidad en el mundo del fútbol. Estamos para gestionar el Barça. Todo quedará por ver, eso está claro. El Barcelona tiene cumplidos dos de los factores que Haaland prioriza para tomar su decisión. Un entrenador que se está dejando la vida en el banquillo para recuperar la mejor versión del equipo y un proyecto que va a la alza y que ya ilusiona, a pesar de que inició hace 134 días con la llegada de Xavi al banquillo del Camp Nou. Vamos a hablar ahora de las jugadas más discutidas de este último clásico. El Barcelona asaltó y con esta contundencia este domingo el Santiago Bernabéu. Los azulgrana golearon 0-4 a un Real Madrid que sufrió un duro varapalo ante sus aficionados, aunque la derrota no ha cambiado que su equipo es el líder de la primera división española. Como suele ser habitual en choques de este calibre, la polémica no faltó a su cita, aunque no fue la de otros años, como en los famosos Pep vs. Mou, en los que cualquier jugada creaba discrepancias en la opción de cada equipo. Eso sí, no existía en aquella ocasión el video arbitraje. En total, pudo haber tres acciones que más controversia y conversaciones en la casa desencatenaron. La primera, la más dudosa, ocurrió poco después de cumplirse los primeros 10 minutos de juego y la protagonizó, el que sería posteriormente el goleador culé. Aubameyang entró con fuerza a ras de suelo sobre Toni Kroos, una acción dura en la que los blancos reclamaron amarilla y más para el gabonés, pero finalmente el colegiado perdonó al azulgrana y pudo seguir su participación sin cartulinas en su haber. Entre el 0-1 y el 0-2 del Barcelona ocurrió la segunda polémica de la noche. El Real Madrid pudo empatar cuando Vinicius se quedó solo ante Ter Stegen, pero el brasileño tardó demasiado y dejó que el alemán se echase encima para repeler el peligro y evitar que la igualdad volviese al electrónico. No soportó el extremo que el colegiado no señalase penalti, un pronto que encendió tanto a sus compañeros como aficionados, los cuales reclamaron la pena máxima. No cedió el trencilla y el VAR no avisó. Luego, en la repetición, se pudo observar que Vinicius se deja caer antes del contacto para protagonizar uno de esos que se conoce, futbolísticamente hablando, como Piscinazo. En la última controversia volvió a aparecer Aubameyang. Si hubiese sido en antaño, como en las batallas Mo Pep, sí habría trascendido más de lo ocurrido. Pero el VAR cambió el fútbol para este tipo de ocasiones. Y es que Ferran Torres recibió un balón al espacio y todo acabó con un tanto del Gabonés tras una picada de Killer. Hubo fuera de juego, supuestamente, del ex de Manchester City. Sin embargo, el VAR revisó la acción y vio que Alaba, en el momento del pase al extremo, estaba enganchado. Finalmente, el cuarto del Barça subió al marcador. Por tanto, tras la victoria ante el Madrid y las victorias pasadas, el Barcelona se puede decir que ha vuelto. Y vamos a ver cuáles son las claves del éxito del equipo de Xavi Hernández. Sorprende que, pese a que fue un recital de principio a fin, el FC Barcelona no hiciera su mejor partido de la temporada en el Santiago Bernabéu. Estuvo más exigido en otros enfrentamientos y en la casa del eterno rival ganó casi sin oposición. Se puede hablar de demérito de los madridistas, pero también de una estrategia sin fallo del equipo dirigido por Xavi Hernández para neutralizar al Real Madrid y jugar a placer, con la sensación de que el resultado se quedó muy corto para lo que fue el enfrentamiento. El Barça fue el único equipo en el campo después del cuarto de hora del partido, como un lobo que somete a sus presas y no la deja escapatoria. Encerraron al Madrid y le nublaron la noche para que no encontraran respuestas, ni en el campo ni desde el banquillo. Xavi volvió a ganar en el planteamiento y firmó un partido muy correcto que sigue en la línea de lo que viene haciendo desde que regresó el conjunto culé. Fue el mismo guión de todos los partidos, con cambios claves para frenar la fortaleza madridista, pero que se resume en el regreso del Barça a sus orígenes. Los culés salieron a presionar la salida del balón de un Madrid que no pudo completar en casi todo el partido, tres pases seguidos. Ronald Araujo minimizó a Vinicius Junior y le dejó sin opciones de correr a buscar los balones para salir a la contra. A eso hay que sumar que el Barça perdió muy pocos balones y que el centro del campo azulgrana se impuso, casi sin oposición, para controlar casi a su antojo el partido. Noquearon a los madridistas y les dejaron sin fuerzas para competir y allí estuvo la clave. Jugar con extremos muy abiertos y listos para lanzarse en carrera fue clave en el Bernabéu y en todos los partidos de los culés, sobre todo porque por las bandas el Madrid tiene dos puntos débiles. Dani Carvajal, que no pudo ganarle una carrera a Ferran Torres y le dejó hacer fiesta, además de un Nacho Fernández que no estuvo a la altura y perdió todos los duelos directos contra un Haussmann Dembélé que estuvo on fire una vez más y se aprovechó. De la incertidumbre del canterano madridista para hacer fiesta por la banda y, entre otras cosas, dar dos pases de gol. Dejar fuera a Ogamellán en las claves del partido sería un insulto y pasar del jugador más diferencial que tuvo el Santiago Bernabéu durante la noche del domingo. El gabonés, que lleva siete goles en siete partidos de la liga, volvió a mojar y confirma que ha sido el fichaje más efectivo del Barcelona. Tiene un idilio con el gol difícil de explicar y ha caído de pie en el conjunto azulgrana. Se ha adaptado de maravilla y contra el Real Madrid dejó una exhibición para leer los espacios que dejaban los dos centrales madridistas que no fueron pocos. El gabonés se aprovechó además de su gran conexión con Haussmann Dembélé, con el que se entiende de maravillas y combina a la perfección. Ese feeling provocó el primer gol. El francés recibió para dejar a Nacho en el camino y meter un centro en el área de agua, que ganó la posición a Éder Militao y cabecear al fondo de la red de Courtois. Para su doblete fue Ferran Torres quien le asistió, filtro para el gabonés y batió la guardameta madridista picando la bola ante su salida. El mal planteamiento de Carlo Ancelotti benefició al Barça en el campo desde el comienzo. Posicionó a Luka Modric como falso nueve para sufrir a Karim Benzema y fue un tiro en el pie. Ese cambio facilitó las triangulaciones de los culés en el campo rival y eliminó todas las opciones de los madridistas de acercarse a probar a un Marc-André Ter Stegen que no tuvo trabajo pero pudo, pero no fue lo único. El Madrid jugó sin ritmo, capacidad para combinar y fueron blandos en defensa. No se salvó ni un Éder Militao que venía siendo una roca en la parte baja del campo. Desde el banquillo Ancelotti tampoco encontró respuestas. Pasó a jugar con tres centrales y Ferran Torres se implantó en el área para finiquitar el partido justo después del comienzo de la segunda parte para después ir probando con fórmulas que no iban a funcionar ante un Barça con ideas muy... Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!